La personería de Tuluá expidió un comunicado informando sobre la sanción del rector de la UCEBA Jairo Gutiérrez Oando. El comunicado dice textualmente La personería delegada para vigilancia de la conducta disciplinaria en audiencia verbal mediante fallo de primera instancia número 01 del 12 de julio de 2019 dentro del proceso conradicado 100-21-01-001 resolvió sancionar con 10 meses de suspensión en el ejercicio de su cargo o función al rector de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEBA, Magíster Jairo Gutiérrez Oando al encontrarlo responsable de transgredir el ordenamiento disciplinario contenido en el numeral 16 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 quebrantando en forma sustancial su deber funcional al negar la información requerida por la personería del municipio de Tuluá necesaria para garantizar los derechos al debido proceso a la honra y al buen nombre de un estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca cuestionado públicamente por el representante de la institución universitaria intervención que fue requerida por el padre de familia del universitario afectado mediante el radicado R8 del 11 de febrero de 2019 el disciplinado Gutiérrez Oando respondió a la solicitud del Ministerio Público manifestando el no suministro de la información por estar amparados en la autonomía universitaria de qué trata el artículo 69 de la Constitución Nacional y por qué era un trámite disciplinario interno sujeto de reserva desconociendo sus deberes funcionales como servidor público consagrados en el Código Disciplinario Único y la Facultad Constitucional del Ministerio Público de la Personería de Tuluá para la guarda y la promoción de los derechos humanos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas Hasta el jueves 18 de julio de 2019 se le dio la oportunidad a la defensa del Magíster Jairo Gutiérrez para sustentar la apelación garantizando el derecho a la defensa del disciplinado presentada por el abogado Jesús Mauricio Castañeda González quien reemplazó a las abogadas Mariana Doneiza Gudelo y Elsa Teresa Peláez España Antes de decidir el recurso de apelación el personero de Tuluá deberá resolver la nueva recusación presentada por la defensa del señor Jairo Gutiérrez y luego remitirla a la Procuraduría Provincial de UGA para que se defina la procedencia de la misma de conformidad con el artículo 87 de la ley 734 de 2002